La actriz Camila Soddy se le ha relacionado sentimentalmente con diversos actores entre ellos Diego Veneta, pero una nueva fuente apunta a que la sobrina de Thalía inició un romance con Luis Ernesto Franco. De acuerdo a Tribuna, desde que la pareja compartió créditos en la serie, falsa identidad se especuló con una posible relación sentimental entre ambos, pero ahora una persona cercana a los actores ha confirmado esta información. El medio TV Notas aseguró que tras el fallido romance entre Camila Soddy y Diego Boneta, y que Luis Ernesto se divorciara de Marimar Vega, los actores se mostraron más unidos que nunca y se dieron consuelo tras sus rompimientos. Camila cambia de novios como de ropa interior, y tras el truene, se refugió con Luis Ernesto Franco, dijo la persona a la publicación. Alfredo Adame manda a la, CHING, AMACA CRRE IDEO y Alan Tatcher también indicó que desde que empezaron las grabaciones de, falsa identidad se notó la química, y lo que empezó como un juego de miradas, se fue tornando más intenso. De la misma forma, la fuente reveló cuál fue el motivo del rompimiento entre Soddy y Boneta. Se dio cuenta de que Camila quería controlarlo, estaba muy al pendiente de todo lo que hació a la pedia justificaciones de todo, con quien salía, a donde salía, a que ahora regresaba, incluso, y hago a pensar que ella era quien llamaba a los paparazzis cuando estaban juntas, pues siempre le gustó estar en boca de todos, Camila resultó ser posesiva y impulsiva, pasó entre a Diego Boneta y a Camila Soddy underscore. Aúl C Aúl C Aúl C